Hola Hola, dice la Eva Hola ¡Papá, allá arriba! ¡Necesito! ¡Guau! ¡Mira! Sabe una bandurria, parece ¡Lora! ¡Lora! ¿Eso qué? ¡Papá mira un pájaro rojo! ¿Sí? ¿Es el pájaro rojo? ¿Cómo se llamará? ¡Mira! ¡Mira! ¿Quieres que tragédate?! Sí ¡Oh! ¡Pámonos! ¡Mira! ¡Corona! ¡Mira! ¡Ya mira! ¡ slide! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ahí hay muchos! Dasí te dijo Si te dijo Jaja Sí Sí De mosquitales, mira Papá, papá, papá Un pavo real ¡Un pavo real! ¡Miren! ¡Venga, para que haya un pavo real! ¡Un pavo! ¡Me quedo sin hable! ¡Me quedé sin boca! ¡Miren el rave que mantiene para allá! Mira, ese es un pavo real, pero es mujer Los que son blancos son mujeres ¿Un pavo? Sí, se llaman pavo real ¡Oh, gracias, gracias! Están pasando por el bosque ¡Mira un pudú, Trufín! ¿Ese es un pudú? Yo lo vi en Chiloé ¿Te acordes que tuviste uno en Chiloé? Sí, yo vi un pudú en Chiloé ¡Hola, señor Pudú! ¡Pudú, Pudú, 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 Pudú!